El alcalde dice que lucha contra la corrupción. John lo que hizo fue mostrarle un acto de corrupción de su familia y eso le ameritó el que el mandatario golpeara al educador. Miren lo que eso significa y cómo se ha vendido al contrario en las redes. Hay centenares de miles de colombianos y muchísimos santandereanos que entonces dicen John es el corrupto y el alcalde es el anticorrupto. Miren cómo se ha volteado de tal manera las circunstancias que John simplemente porque era un músico anticorrupto, un educador que logró simpatías en un sector del pueblo, se volvió concejal, luchador en defensa de los derechos humanos. Y en las redes el corrupto es él y el anticorrupto es el que le pega. ¿Saben qué significa que un mandatario, es decir, el mandadero del pueblo le pegue al representante del pueblo? ¿Saben lo que significa desde el punto de vista de una democracia el que incluso la prensa y sectores grandes de la población aplaudan que a este señor se le haya pegado una bofetada? ¿Que hagan héroe al abofeteador y que hagan criminal al abofeteado? ¿Se está destruyendo el valor mismo de la democracia? Lo que estamos es a portas de 1933 cuando alguien parecido se fungía el líder de la sociedad antipolítico, antibancario, antiestablecimiento, pero no era sino el hijo más criminal del establecimiento alemán. Yo quiero traer a John aquí, que me quiso acompañar, para reivindicarlo, por lo menos para que se sepa. Ya no es concejal, ya nos ayudarás en algún lado, espero, la música y la cultura. Pero yo quise traerlo aquí porque creo que hay una injusticia inmensa con John. Y que John tiene toda la razón en la denuncia que él quiso presentar como un ciudadano y que no está bien que se utilice el poder público para enriquecer a la familia del mandatario. Así que John, gracias por tu hecho y espero que en las redes por lo menos se conozca tu nombre, por lo menos se conozca tu obra, por lo menos se conozca tu lucha, lucha santandereana pura, lucha que fue la lucha de los comuneros. Gracias.